Qué hermoso paisaje, lleno de lindos animalitos, que no lastimarían a nadie por diversión. ¡Pero hay animales locos! ¿En serio tienes dinero? ¿Y bien? Yo soy un político millonario que pagará lo que sea para una noche de pasión con usted. Ay, tú, si que eres un pervertido. En serio, qué puerco. ¡Corten! Súbale esa rola porque me voy a echar un playback. ¿Y cómo hará? Pinky no manches. Vamos, solo déjate llevar y... ¡Muévelo, nena! ¿Yo no me comí tu pastel? Ok, soy culpable. Y de repente le metió la mano por... ¡Por donde no da el sol! ¡Sí! ¡Wow! Es que me saqué la lotería. Hey Sunset, quiere que tengamos una cita. ¡Wow, wow, 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 wow! ¡No! ¡Nerviosa! ¿De qué hablas? Yo no estoy nerviosa por ella. ¿Ves? Estoy tranquila. ¡Oh, por Dios, por Dios, por Dios! ¡La tengo que besar! ¡Oh! ¿Ya besó Frances? ¡Oh! ¡Oh! ¡Estoy que me muero de ganas! ¡Ya cálmate! ¡Oh! 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 No es que quiera seducir a alguien, pero detesto la zona de amigos. Yo no nací para amar, nadie nació para mí, mis sueños nunca se volvieron realidad. ¡Oh! ¡Oh! Y de repente, comenzó a tocarle la jalea. Mmm, jalea. ¡Ay, un broni! ¡Ay, no! ¿Qué? ¡Les traigo shipping! ¡Les traigo clove! ¡Hey, Sunset! ¡Tengo una botella de champaña y... ¡Ja! ¡Pablito clavó un clavito en la calva de un calvito en la calva de... ¡Ay, cabrón! ¡Ya la cagué! ¡Lo siento! ¡Soñé contigo! ¡Mmm! ¡Oh, rayos! ¡Debo cuidarme de Pinky! ¡Suscríbete al canal!